Música Amigos, repito, yo estoy hoy como por repetir Hoy me voy a poner el nombre, me quito el nombre de Salud Grisanti Y me pongo el nombre de Hipo De tanto que me repito, según Hipo Hipermal, hipermal, like De mi familia, tu familia, la familia del sabor Mejía y Arcalá, excelente Mejía y Arcalá, chulísimo Miren mi querido Mago, yo le voy a dar a probar esto Porque esto es para toda la familia Su vaso está limpiecito porque se lo ponen para usted ahí Así que usted sabe, después de tomar esto usted toma agua Según mi doctora para que no se le manche su sonrisa maga Ya usted lo sabe, pero esto es gracias a mi gente de Mejía y Arcalá Salud, que Dios le bendiga señores, salud en su hogar Yo sé que todo el mundo está esperando Ya la detapé, ya la detapé, ya la detapé ¿Le gustó? Bien, bien Mortal, tenemos de las dos maneras Ese es like A petición de Raulito y un servidor Like Ya lo saben Miren, que no lo dije ahorita Con tu permiso mi querido Hermano Usted me pone esto para acá Para yo poder ahí Miren Mira Esto para acá para yo leer Francis, querido Cuenta No dije que las taquillas La pueden conseguir a través de De todos tickets De todos tickets No de todos De todos tickets Así que entren ahí A ese link Que ustedes tienen en Rosa Y sí Mañana a la una El estreno mundial de mi Nueva producción en video Caballero y ladrón ¿Cómo tú estás mi querido? Yo estoy bien Yo me prohibí estar mal hace mucho ¿Te qué? Me lo prohibí Y yo no, yo dejé eso ¿Para qué? Ya me quita bien Deje esa vaina No, deje eso Deje eso para allá Usted es un alanazo Ay, hombre, gracias, gracias Y de verdad Yo lo único que quisiera Eso se llama Asobomo Usted debiera Asociación de Bombomuto Yo te voy a decir lo mismo a ti Entonces nos sentimos bien los dos Sí, porque así ¿Cómo te llaman? Asobomo Asobomo Asociación De Bombomuto Yo te voy a la gala Por la chaqueta Que está muy ápera Muy, muy, muy chula Muy acorde Sí, sí, no Es de verdad esta chaqueta No, está bien Me da calor Pero está bien Óigame, caballerísimo Inútil La magia ¿Cómo llega la magia? Aquí va para ti Esta magia Mi querido Por necesidad Por gusto Por admiración O por todo junto Es una combinación Es una combinación Mira Los primeros efectos de magia Ajá Los primeros trucos Como le dicen Los primeros efectos Yo me los aprendí a los ocho años de edad Hace bastante Hace bastante No, pero tú eres un muchacho como de 52 Exacto Son 52 Son 52 Son 52 Son 52 ¿Viste que yo con magia? Notan eso, sí Ajá, ya tuviste Los primeros efectos como a los ocho años Me los enseñó mi papá Que se sabía dos o tres trucos No era mago profesional No trabajaba en esa área Pero se sabía dos o tres efectos Luego de ahí Un hermano Para hacer cumpleaños familiares Exacto Un hermano, no Un hermano me enseñó otro Y lo que hicieron fue ponerme en la mano una enciclopedia Se llama Mis primeros conocimientos Una enciclopedia Con varios tomos Hay un tomo que habla sobre magia Ah, no sabía Sí, hay un tomo que tiene unos capítulos sobre magia Y ahí me aprendí los primeros leídos Ah, no me digas Y a partir de ahí me dio curiosidad Ya con el tiempo estudiando Lo tuve de hobby muchos años Oh, sí Muchos, muchos años Toda mi juventud Lo pasé haciendo Haciéndolo por hobby Y lo tengo ya de manera profesional Hace unos 16, 17 años ¿Lo estás haciendo con eso? Solamente vivo Y nada más está haciendo eso No te haciéndolo recosa Porque siempre tú trabajas en publicitar Y cosas así Yo trabajé en Para Trabajé en Senapecas Ok Trabajé de formales Porque yo he hecho de todo en la vida Yo he hecho Yo he hecho cosas De todo pero legal Pero legal No, no Yo Panadería Repostería Pintaba casa De todo Plomería De todo Yo he trabajado de todo Sí Pero en la universidad Estudié informática Ok Trabajé mucho tiempo en eso Trabajé casi 8 años Ok Luego de ahí que hay el mundo de la publicitaria Y ya desde el 2016 Solamente hago espectáculos Oh, sí ¿Y cómo te fue la pandemia? Yo no hablo mucho de la pandemia Me fue bastante bien Porque no hice nada O sea Absolutamente ¿O sea? Absolutamente O sea ¿Te llevó quien te está...? Acabar con la serie de Netflix ¿Acabar? Con la serie de Netflix Y vivir Y vivir No, de verdad fue muy difícil Y vivir el entusiasmo guardado ¿Qué se fue? No, en los primeros 8 meses De verdad fue muy traumático Ya Donde uno tuvo que reajustarse Tuvo que ver ya Hablando en serio Cómo iba a extender Lo de Gracias a Dios Uno le hizo caso A los consejos de los padres Guardapán para mayo Ah Y ese mayo fue de un año completo Prácticamente Claro Y gracias a Dios Nos pudimos sostener Bajo ese perfil Estudiando Creando cosas nuevas Y eso Y nada Y siempre Magia En línea Magia en línea Magia en línea Que es terrible ¿Cómo así? Sí, en serio Un Zoom Por ejemplo Trabajé para ver las compañías Para 360 Para impuestos internos Hice eventos Pero no es lo mismo Tú trabajar de a un punto De una computadora Que tú trabajar de un público Donde bueno Tú eres artista Tú sabes que Esa vibra que se siente Ese público Ese calor Esas expresiones Que nacen de espontánea Que te llegan Eso Mira Que están tres personas ahí Pero eso Es ahí Es ahí Si estamos totalmente de acuerdo Entonces Pienso yo ¿Cómo te fue En ¿Cómo te fue ¿Cómo te está yendo Ya en esta nueva etapa Donde se aperturó Te digo yo Todo Todo el mundo está haciendo Muchísimo show Muchísimas cosas Gracias a Dios Arrancó con muy buen pie Este año arrancó muy bueno He trabajado a buenas marcas A buenas compañías Se perfilan otros trabajos también Gracias a una publicidad Que se hizo Donde nosotros decimos Que no adaptamos a tu tema Si tú tienes una empresa Tienes un lanzamiento De un producto o algo Nosotros llevamos el show A ese tema Si tú me hablas Por ejemplo Tú creas La rutina La rutina Acorde a tu evento Yo quiero que tú tenga Este cosa Si me lo saques Si esto te habla de energía O te habla de cosas Yo produzco energía Dentro del show Si por ejemplo Voy a trabajar Con monedas Si voy a trabajar Por ejemplo Para el museo de la moneda Yo podría decirte Permiso En la mano Decirte Mira Ponla así Ponla así Como si fueras Recibir algo Decirte Mira Esas son monedas De curso legal Pero no hay nada ahí ¿Y ahí? No Nada Pero si dejo caer la moneda Mira La dejo caer así De curso legal Ella cae No Mira Cayó Entonces Uno se va adaptando Uno se va adaptando A las ideas Repite esto Por cierto Vamos a guardarla Vamos a guardarla Vamos a guardarla Para seguir el tema Vamos a sígueme hablando No No Tú puedes revisar la mano Mira Tú puedes revisar la mano Nada No tengo nada Y tú tampoco tienes nada Ahí se ve Enfócala de cerquita Que se vea El hueco Se ve vacío No hombre No Voy de nuevo Dame Suelto Mírala cuando viene aquí Dale No se ve nada Funciona Funciona Pero déjame caer Más grande No Yo siempre en los shows Digo que me piden Es una de las cosas Que siempre nos piden A los magos Aparece mi dinero Y yo no Los billetes de mil Yo los pongo de dos mil No en serio ¿Cómo? No en serio ¿De dos mil cómo? Lo de mil Los billetes de mil Yo los convierto En billetes de dos mil ¿Cómo tú lo haces? Consígueme un grupito así Y tú me esperas Que yo vuelvo Nadie me lo quiere prestar nunca Yo estoy esperando el día Que me lo suelten Y me suelten Tú sabes cuando yo vuelvo Nunca ¿Qué? No porque cariño tú Siempre te piden eso ¿Lo que es eso? Porque te desaparezcan a la suegra ¿Y qué otro? Yo no desaparezco suegra Ay sí Ay sí Yo no lo hago No desaparezco suegra Y de abajo una Y de abajo una Sáqueme de aquel Sí Eso está muy bien Esos muchachos que están ahí Necesitan que le lleve la suegra Sí Sí Es sencillo y metal Que están allá arriba Sí El dolor de cabeza de metal es por eso Son terribles Sí, sí, son terribles Dime algo Así que tú Porque vinimos a hablar Pero ¿Sabes qué? Si yo me vuelvo a ver Mira Si yo me vuelvo a ver Y el show no hubiera sido tan largo Hubiera estado dentro de mi show Pero en el próximo tú Para el próximo Para mi pueblo tú A Montecristi Montecristi Y vamos a darle una charla A la juventud de Montecristi De que sí se puede Cuando tú quieres hacer las cosas bien hechas Todo lo puede lograr con papá Dios al lado Eso era Indiscutible Y es Fernando Villalona y un servidor Fernando Villalona y un servidor Vamos a estar allá Con Montecristi Con una gran charla Incluso desde la gente de la Policía Nacional Que hicimos un programa aquí especial Con mi querido amigo y hermano Diego Pesqueira Vamos a hacer algo muy grande ya Junto con la gobernadora Atención gobernadora de Montecristi El que está viendo el programa Ella siempre lo sintoniza Pero si no Le voy a llamar mañana Porque necesito hablar con usted Para coordinar ya la presencia De Fernando Villalona y un servidor Que tenemos la veña Y el apoyo De nuestro querido Comodoro Del Club de Montecristi Que es precisamente el administrador general de El director general de Cantar 25 Mi querido César Hernández Así que a ese show yo te voy a llevar ¿Qué haces tú con esta barra? Mira, son un juego de cartas Esta es parte de lo que ¿Sabes que este arte Tiene muchas, muchas vertientes? Hay cartomagos Hay prestidigitadores Hay ilusionistas Hay mentalistas Y así Son cartas que tú puedes Por ejemplo jugar con ellas Son un tipo francesa Las que tienen números y letras De un lado Así, se nota Números y letras De un lado Y el dorso Por ejemplo Mira una Q J Conoce la baraja de cartas Son números y letras De un lado Y el dorso igual Pero quizás el dorso Tú pudieras hacer algo con él Tú quizás pudieras hacer algo Con el dorso Y ponerlo rojo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es el paquete entero ¡No! ¡Qué bárbaro! Y el aplauso lo abre Entero ¡Wow! Coge una, coge la que tú quieras Coge esta No, la que tú quieras Ok, coge esta Si la quiere cambiar La cambia No, esa No, está bien Revisa, la revisa Mira qué número es ¿Ya la viste? Sí, ¿se le sirve una la gente? No, cuando tú quieras Frena aquí Frena Póngala ahí Ok Vamos a enseñársela a todos Dale Ahí debe de estarla viendo En la cámara Así Ok Ahí Bien Tú ves que son así Ajá Como todas ahora Ok Y si tú coges azul De la chaqueta Y le pones No, no Si la tuya cambia No Sí, mira No Una sola ¡No! Es la vía La única que cambió Es la vía Debe de ser la tuya Yo hasta que no lo compruebe ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Funciona Pero si tú la tomas en la mano Mira, la voy a pasar En esa tapita roja ¿La voy a pasar? En la tapita roja Mira a ver si ya está roja otra vez Déjame ver No ¡No! ¡No! Mira Chequea ahora ¡Qué bárbaro! Funciona, funciona, funciona No, pero tú puedes vivir bien Tú sabes que Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Sí No funciona Se puede vivir Se puede vivir de esto Ah, porque bien Yo hago varias cosas Mucho cumpleaños Mi especialidad Gente adulta La hipnosis No, no, amigo No, no, pero ya hablando que estamos No, no, no No, pero es hablar No, no, no No, no Tengo un vacío vacío Mi especialidad es la hipnosis Es el único show de hipnosis que se hace en el Caribe Lo hago yo El único show de hipnosis que se hace en el Caribe Lo hago yo ¿Un show de hipnosis? Hipnosis Dentro de mis rutinas, sí Yo hago Yo trabajo para niños Trabajo para adultos ¿Y puede hipnotizar a una persona? Y puede hipnotizar Pero real Real, real Que yo digo Mira, hipnotízame a esa mujer Dile que me dé una mordida en la nariz Real, real Real, real No Sí Por cierto, tú ves un 7 ahí Un Joker ¿Se ve? No, hay un Joker Un Joker Ok, vamos a pasar en la mano Quizás tú no Mira, se convirtió el 7 Yo no veía bien el 7 No, no, no Es que ese 7 es muy peculiar Ese 7 viaja, viaja Por ejemplo Tú lo metes en la mitad del paquete Ajá Lo pierdo un poquito Ajá Mezclas un poco Vamos a hacer una mezcla americana Mezcla americana No, ahí tú no vas a sacar ¿Eh? No lo vas a sacar, no No, es que yo no la voy a sacar Va a salir sola Mira, vamos a dejar esta por ahí No, no Enfócame aquí No, 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 no Abrimos Esa es No, pero qué bárbaro No, no, el problema no es ese, Raúl Tú lo tenías ahí, tú lo tenías Está bien, pues vamos a quitarla de ahí entonces No La quitamos ¿Pero cómo tú lo dejaste de ahí? Porque si tú no quieres la quitamos Si tú no quieres la quitamos Señor, déjeme la cartera, ya dejo Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Mira, para que tú entiendas de qué se trata esto Socio Usted me hace el favor, venga acá Venga acá, flaco, ven Y una de las damas de aquí Esa dama No, te mima, la que va de pata Yo no he cantado, que yo no he cantado No, no Venga por aquí No se preocupen, no lo voy a hipnotizar Simplemente voy a crear una conexión entre ustedes Señor, póngaseme aquí, por favor Flaco, tú te era guapo Y usted, mi dama, aquí Ay, madre mía Déjame ver esto Hola, no nos conocemos, ¿no, verdad? Está acá el sustento Mira qué interesante Miren hacia el frente, hacia allá Bajen las manos a los lados Ay Mira, pónganse de frente, relájense Ay Cierren los ojos A partir de ahora Todo lo que ustedes sientan O perciban, recuérdenlo Porque les voy a hacer preguntas Y quiero que me la contesten Todo lo que sientan, recuérdenlo Porque les voy a hacer preguntas Y quiero que me la contesten Señor, dígame fuerte y claro Sí o no Solo el Señor me contesta Sí o no ¿Sintió que lo toqué? Sí Ok Pongan la mano derecha hacia adelante Con el puño cerrado Los dos Señor, dígame ahora con los dedos ¿Cuántas veces te toqué? Enséñalo, enséñalo Que se vean Ok Baje las manos, por favor Gírense a su derecha ¿Usted también, mi dama? Señor Señáleme con su mano ¿Dónde sintió que lo toqué? ¡Qué bárbaro tú! Ok, pueden mirar al frente Abran los ojos Dama, ¿a quién yo le estaba topando? A mí A usted Señores, ¿yo le topé a él? No En ningún momento te toqué ¡Qué bárbaro! ¡Muchas gracias! ¡Qué bárbaro! Necesito una novia Yo no tengo novia Para cuando le estén Dígale que si usted va a querer Raúl ¡Táquete! Dígale que sí ¿Será? ¿Será eso? ¿Será? 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 ¿Eso contigo es fácil? No, no, no ¿Hablo? ¿Eh? ¿No, no, no? ¿Eh? No, pues yo ¡Cuáritas, orejas! Óyeme Te cuento Yo te voy a hablar Yo voy para allá Mira, yo voy para tu show El 25 Por favor Pero el día 8 Yo te espero en el mío Voy ¿Dónde es el tuyo y cuándo es el tuyo? Yo estoy en el Comedy Club El día 8 de abril A las 9 de la noche Ese que está en donde No, está aquí ahora en Acrópolis Ah, sí, 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 sí El Comedy Club A las 9 de la noche Repite el día 8 de abril 9 de la noche Comedy Club En Tix Pueden comprar las entradas Yo voy a estar ahí Yo espero que sí Tiene mi palabra Oye, esto es pinceladita Esto es pinceladita Esto es pinceladita Para lo que hay No, pero eso es poquito No, esto es relajando ¿Ese qué? Esto es relajando Señores, vamos a dar un fuerte aplauso A Francis Bautista El magazo Ese es un magazo Hoy te bautizo como el magazo, señores Excelente Y preparado Que el tipo sabe lo que está diciendo Y habla Recuerden Ya vengan de todo un poco Oye, de todo un poco De todos tickets Todos tickets Todos tickets Para comprar la boleta Del show Del viernes 25 Ya lo saben Señor director Ponche Que tengo la boca Que no puedo ni hablar Excelente trabajo De Francis Bautista ¡Gracias!